hoy vamos a ir a la escritura como lo hacemos cada domingo a ver lo que el señor tiene para nosotros la plática de esta mañana la conferencia la predicación de esta mañana tiene por título la última pascua aquellos que estamos familiarizados con lo que dice la escritura entendemos que la pascua es una celebración que se ha llevado a cabo tradicionalmente por los judíos durante miles de años empezó cuando ellos estaban en egipto como esclavos se instituyó en ese momento y desde entonces y hasta el día de hoy la pascua se sigue celebrando entre el pueblo judío hoy vamos a ver cómo Jesús instituye la última pascua y por qué es que se llama la última pascua vamos a analizar lo que dice la escritura pero para poder lograrlo para poder llegar a ese momento tenemos nosotros que entender un poquito acerca de lo que hay en el contexto de toda la escritura que vamos a leer esta mañana así que si me permite quiero empezar con decir lo siguiente usted y yo hoy en la noche vamos a celebrar la navidad hoy es 24 de diciembre del 2017 con el favor de dios en la noche todos estaremos juntos celebrando cenando disfrutando etcétera etcétera es una tradición que se ha mantenido durante muchos años sin embargo la biblia es más enfática en recordar la muerte de cristo más que su nacimiento el propósito y así es como quiero empezar de la vida de jesucristo fue su muerte sacrificial es decir él vino al mundo con el propósito de morir por ti y por mí y es más importante para todo cristiano recordar la muerte y la resurrección de cristo que pasar una noche bonita donde algunos ni siquiera saben que están celebrando hoy como les decía vamos a celebrar su nacimiento pero es más importante recordar no sólo su nacimiento sino también su muerte acompáñame al primer libro que esta mañana vamos a leer bueno la primera cita se encuentra en el libro de marcos marcos capítulo 10 versículo 14 45 perdón marcos 10 45 marcos 10 45 dice lo siguiente para aquellos que no traen su biblia porque el hijo del hombre no vino para ser servido le voy a decir algo esta es una de las escrituras que más me llama a mí la atención y que pega en mi corazón y me ubica al recordarme que no estamos para que nos sirvan tenemos un ejemplo estamos para servir dice jesús el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos es el propósito de que jesús haya venido a la tierra ahora debo decirlo que no fue una alteración en el plan ese era el plan que él diera su vida como le comentaba la semana pasada muchas cosas se han escrito muchas personas dicen que jesús fue un revolucionario que le salieron mal las cosas y que al final murió no es tanto así como que jesús haya muerto porque no le salieron las cosas más bien hoy vamos a ver que no es un accidente que no fue un mal final para un buen comienzo sino que la razón por la que jesús vino siempre ha sido había sido y seguirá siendo desde antes de la fundación del mundo que él tenía que venir a la tierra a morir a morir por el pecado del mundo el sacrificio de cristo es el punto focal de toda la escritura lo puedes ver desde el antiguo testamento donde se establece el significado de la muerte de cristo por ejemplo en la historia si tú retrocedes en tu en tu biblia y te vas hasta génesis verás que adán y eva cuando cometen pecado y dios padre en el huerto les pregunta dónde están ellos se esconden a causa de su pecado y entonces cuando es cuestionado adán responde a dios y le dice es que estaba yo desnudo se acuerdan de eso tuve miedo y ellos se tejen unas vestimentas de higuera y entonces vemos en la escritura que dios padre para cubrir el pecado de adán y de eva sacrificó un animal y los vistió con pieles y desde entonces la biblia empieza a mandar imágenes de lo que habría de suceder de lo que tendría que pasar para cubrir el pecado al darse cuenta que estaban desnudos ellos tejen ropa o para cubrirse con higuera y entonces el señor tiene que sacrificar animales vestirlos con esas pieles y después avanza la historia del hombre y vemos a caín y abel y ellos dos entendieron que el sacrificio que había que llevar a dios no era un sacrificio cualquiera porque el señor a uno lo rechaza y a otro lo acepta el sacrificio que dios desde el inicio de la historia de la humanidad es el que acepta es el sacrificio por el cual hay un derramamiento de sangre es decir hay muerte involucrada y empezamos a darnos cuenta que desde el inicio dios derrama sangre dice a dan y a eva cuando viene caín y abel a uno lo rechaza porque no es un sacrificio aceptable y a otro lo acepta porque ese es el derramamiento de sangre hay muerte involucrada y lo único que está haciendo es dejarnos ver lo que viene a un futuro cuando pasamos la historia y seguimos abram cuando va a sacrificar a su hijo no solamente entendemos que tiene que haber un sacrificio y tiene que haber un sacrificio de muerte sino que ahora vamos a aprender a través de la vida de abram y de su hijo isaac que hay un sacrificio que tiene que ser un sacrificio que sustituye un sustituto porque cuando abram levanta la daga para matar a su hijo isaac allá en el monte el señor le dice detente y entonces aparece entre los arbustos atorado de los cuernos atorado ahí entre los arbustos perdón un animal que es tomado que es puesto y sacrificado y entonces aprendemos la necesidad de sacrificio la necesidad de derramamiento de sangre y que la idea del señor a través de ese sacrificio es que debe ser un sustituto pero no solamente eso sino que avanza la historia y cuando llegamos a donde el pueblo de israel está como esclavo en egipto vemos que ahora se va a instituir otra cosa más en ese sacrificio y cuál es tiene que ser un sacrificio pero no puede ser cualquiera tiene que ser un sacrificio sin mancha y entonces aprendemos que hay sacrificio hay muerte derramamiento de sangre no puede ser cualquiera tiene que ser un sacrificio sustituto no puede ser el que a nosotros se nos antoje y tiene que ser algo perfecto sin mancha es por eso que todo el nuevo testamento se foca en la cruz y cuando lees los evangelios de mateo marcos lucas y juan cada uno de estos evangelios en su contenido entre un 20 y un 40% van a dirigir la lectura hacia el sacrificio de cristo en la cruz porque todo se centra en eso en la última semana de jesús y si tú y yo hemos estado juntos a través de lo que hemos visto en los últimos meses hemos leído que jesús está en la última semana de su vida concretamente en el miércoles las epístolas están escritas aquellos que creen en la muerte y la resurrección de cristo para instruirlo sobre las implicaciones de su muerte y la resurrección de cristo apocalipsis incluso habla de ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo que un día volverá como rey de reyes y señor de señores así que el antiguo testamento tiene todo va dirigido hacia la cruz el nuevo testamento el enfoque es hacia la cruz todas las implicaciones los resultados van hacia la cruz por eso dijimos la semana pasada tú entras a un lugar como este y ves una cruz aquí inmediatamente piensas y dices esto es una iglesia tú quitas la cruz de aquí la guardas en la bodega para que no nos veamos religiosos que es este lugar lo pudiste haber confundido con un salón cualquiera bueno puede ser a lo mejor es una conferencia de better wear por eso les dije la semana pasada que el cristianismo no puede estar despegado de la cruz de cristo cuando decidimos poner la cruz aquí entendimos que mucha gente se iba en un momento a incomodar y la intención de tener una cruz en ese lugar es para que tú y yo recordemos que ese lugar era para ti y para mí que los que tendríamos que estar en esa cruz éramos nosotros porque le dice la biblia lo vamos a leer más adelante que para el perdón de pecado se requiere derramamiento de sangre pero no podía ser cualquiera tenía que ser un sacrificio sustituto alguien perfecto tú y yo por mucho que tú te creas y lo digo con todo respeto conoce a alguien que se siente perfecto si yo conozco a varios que se sienten perfectos tú y yo estamos muy lejos de ser perfectos entonces cuando empezamos a estudiar la muerte de cristo vemos que el punto focal de la historia redentora está en los evangelios y aprendemos que no es un accidente sino el punto del plan de dios desde los animales del génesis cuyas pieles se usaron para vestir a adán y eva y hasta el apocalipsis donde se habla de un cordero inmolado vemos la cruz en todo entonces en consecuencia cuando llegamos a mateo 26 27 y 28 que son los últimos tres capítulos de mateo llegamos a la cúspide del libro al punto más alto del evangelio el mensaje principal ahora como es y piénselo conmigo por un segundo como es importante que mateo que escribe inspirado por el espíritu santo plasme de tal forma la narración para que en medio de todo lo que está sucediendo jesús no deje de verse como un rey glorioso majestuoso digno glorioso piénselo conmigo porque jesús va a ser traicionado golpeado cierto lo van a crucificar como si fuera el maleante más terrible de la historia el reto de mateo es escribir de tal forma y lo reitero es inspirado por el espíritu santo si no no hubiese sido posible para que la gente cuando lo lea no pierda de vista que de quien estamos hablando es del rey de reyes y señor de señores como puede permanecer siendo majestuoso hijo de dios mientras se le rebaja y degrada con traición y el tipo de muerte que tuvo eso es lo que veremos esta mañana es maravilloso y emocionante ver como no disminuye en absoluto la majestad la dignidad del señor sino todo lo contrario la semana pasada vimos la preparación de dios acompáñenme a mateo 26 capítulo versículo 2 eso solamente es la introducción mateo 26 2 dice y esta es la preparación de dios para la muerte de cristo él está conjugando todo para esto sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua y el hijo del hombre será entregado para ser crucificado aquí entendemos que es miércoles de la última semana de vida del señor jesucristo y dios había establecido los tiempos y todo se estaba moviendo hacia eso hacia ese viernes cuando leemos aquí que dice dentro de dos días se celebra la pascua entendemos ahora que ese día es miércoles porque el señor jesús muere un viernes entonces ahí todavía es miércoles y la preparación que dios tuvo para llevar los planes hasta el punto de la cruz lo veí lo leímos en el versículo 2 cuando el señor mismo dice esto el hijo del hombre será entregado para ser crucificado vimos los versículos 3 y 5 a donde los líderes odiaban a jesucristo pero como no podían matarlo en el momento que ellos quisieron dijeron mejor vamos a esperarnos eso lo vimos la semana pasada solamente estamos haciendo un repaso tenían temor de que la gente se volviera contra ellos por la enorme popularidad que jesús tenía debido a la multitud que había en ese momento en israel en jerusalén propiamente recuerdan que es la pascua hay dos millones y medio de personas me dijeron no lo vamos a matar ahorita porque hay mucha gente sin embargo aprendimos que no es cuando el hombre dice sino cuando dios determina y aprendimos una lección muy rápida cada vez que tú hagas oración a dios debes entender aquí y aquí que no es cuando tú quieres sino cuando él dice amén solo como dos están de acuerdo pero bueno así será tenían miedo dijeron no y después vimos la preparación de maría maría que ha estado escuchando a los pies de jesús y eso lo vimos en los versículos del 6 al 13 donde ella va y quiebra un perfume muy caro y lo unge y se dice de ella que en donde quiera que se lea eso se recordará lo que ella hizo y aprendimos del amor que tú y yo debemos tener para nuestro señor de tal forma que no pensemos en ay me va a costar mucho ay eso no es posible sino cada vez que tú y yo adoremos al señor ya sea con nuestro tiempo ya sea con nuestra alabanza por ejemplo vamos a hablar de algo muy concreto la alabanza estábamos cantando a quien le cantamos hermanos no le escuché a quien le cantamos entonces porque no canta si entiende lo que le digo maría nos enseñó algo muy interesante dijo a mi no me importa lo que cueste este perfume y lo quebró ante el señor y le derramó el perfume y se dice que ella lo ungió para su muerte aprendimos de los versículos 14 al 16 la preparación de Judas Iscariote que es quien lo va a traicionar que por dinero él va a buscar el punto donde él lo pueda traicionar y así vemos la preparación de Dios de los líderes de María de Judas y como todo esto se va moviendo para que la cruz se haga realidad cuatro elementos de la preparación lo vimos la semana pasada pero ahora las cosas van a ser diferentes esa fue la perspectiva de Dios de los líderes de María y de Judas pero ahora el que habla va a ser Cristo acompáñame a Mateo 26 versículo 17 en adelante y aquí entramos a nuestro tema Mateo 26 versículo 17 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la pascua? y él dijo id a la ciudad a cierto hombre y decidle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la pascua en esos versículos es que esta mañana vamos a basar la enseñanza él se prepara para disfrutar esta cena con sus discípulos eso es definitivamente una preparación para su muerte y estos tres versículos nos dicen que Jesús había hecho planes para que se llevara a cabo esta pascua porque Lucas 22 15 dice lo siguiente y les dijo ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca? es decir recuerda que le he dicho que Jesús sabe que va a ir a Jerusalén a morir y que no es como nosotros que a veces decimos ay es que tengo que ir pero no no quiero no quiero ¿cuántos hombres saben que tienen que ir al doctor cuando se sienten mal y dicen no quiero no quiero pero Jesús dice voy a ir a Jerusalén yo sé que al ir a Jerusalén voy a morir tengo que dar mi vida y voy él no le dio la vuelta él dijo voy y dice aquí antes de que yo padezca tengo muchas ganas de sentarme y celebrar la pascua con ustedes por eso hizo arreglos muy importante ahora para que podamos entrar en tema debemos nosotros entender algo los judíos no son muy distintos a nosotros en muchos aspectos y propiamente dicho los judíos tienen todo su calendario anual lleno de festividades como nosotros nosotros celebramos navidad año nuevo día del niño día de la madre día del maestro etcétera etcétera cierto bueno pues ellos también tienen su calendario lleno de festividades especiales como por ejemplo y vamos a remontarnos a esta época de la de la historia para que podamos entender cada año ellos celebraban algo que se llama pentecostés se acuerdan de eso cuando estaban juntos orando todos unánimes el día del pentecostés bueno el pentecostés era una celebración para celebrar la provisión de Dios algo así como usted ha escuchado el famoso Thanksgiving el día de acción de gracias en los Estados Unidos que es el último jueves último no tercer jueves de noviembre cuando se celebra que la cosecha que sobrevivieron al invierno todas las familias se juntan hacen una cena tradicional de pavo de famoso gravy de pie y de tantas cosas a donde las familias se juntan y dicen vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado el pentecostés era una fiesta para darle gracias a Dios por todo lo que ha dado yo me pregunto si tú y yo pudiéramos ya no inventar una celebración más sino hoy por la noche antes de darnos un una buena entrada en algo que lo que sea que vayamos a comer te detienes un segundo y le das gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado tenían otra fiesta entre muchas de los tabernáculos era una fiesta para conmemorar su vagar en el desierto ellos hacían en ramadas y recordaban el tiempo que anduvieron vagando en el desierto anduvieron 40 años de aquí para allá y daban gracias por la comida el agua y la guianza en el desierto había otro día que se llamaba el día de la expiación el Yom Kippur ¿lo ha escuchado? ese día es un día muy especial para ellos porque el sacerdote entraba al lugar santísimo hacía un sacrificio por todo el pueblo y le decía Dios Señor perdónanos como pueblo porque hemos pecado contra ti pero aparte de eso las familias se reunían y entonces se pedían perdón uno a otro y decían el esposo le decía a la esposa yo sé que a lo mejor te he tratado mal en el año por favor perdóname mira ayúdame he sido grosero contigo a lo mejor he sido áspero y los hijos le decían al papá o a la mamá yo no me he portado muy bien no he obedecido voy mal en la escuela yo sé que tú te sacrificas por mí etcétera etcétera era un tiempo especial ese no lo tenemos entre nosotros yo le confieso que hace algunos años lo hice con mis hijos en navidad en año nuevo vísperas de año nuevo nos sentábamos nos reuníamos solamente nosotros en familia todavía no todavía no llegaban los colados que ahora hay no no es cierto chico yo también quiero a tu hijo no no y nos sentábamos como familia y nos y nos decíamos nuestras verdades no sin ofender o sea la intención no es hacer lo peor la intención era decir bueno perdóname ayúdame mira a veces me cuesta tratarte este yo sé que yo soy muy especial pero tú también este perdóname y había una sanidad y entonces las relaciones marchaban mejor yo me he topado con gente que dice que es cristiana y odia al hermano me he topado con gente que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano tú crees que eso es ser cristiano no no el Yom Kippur y otras fiestas la fiesta de la dedicación que se conoce como Hanukkah o Hanukkah esa pronúncelo como usted mejor leo es una una conmemoración a donde los ha escuchado hablar de los Macabeos ha leído alguna vez alguna Biblia Católica a donde la Biblia Católica tiene primera de Macabeos segunda de Macabeos los Macabeos es una fue una tribu fue una familia más bien dicho que Dios les dio la gracia para levantarse y vencer a los griegos y expulsarlos de Israel y entonces cuando ellos expulsan a los a los griegos de ahí se establece una fiesta nacional para conmemorar eso tienen la fiesta de las trompetas que es como un año nuevo etcétera etcétera pero por encima de todos y mucho más que cualquier otra para ellos la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura de la que se hablan ambas en el versículo 17 son muy importantes y es a donde nos estamos situando aquí la Pascua como les decía al principio es una fiesta que nace cuando Israel es prisionero en Egipto 430 años han estado esclavizados los han puesto a trabajar los han puesto a hacer las cosas que los egipcios no quieren entraron 70 personas y salieron como 2 millones 400 años después entró una familia de 70 personas y cuando fueron liberados eran 2 millones y fracción pero tuvieron que pasar 430 años y cuando van a ser liberados una noche antes el Señor le establece que ellos desde ese momento y para muchos años hasta el día en el que Jesús se sienta a la mesa en la última cena que usted ha visto por lo menos en algún cuadro va a llegar la celebración de la Pascua por lo menos ha visto el príncipe de Egipto por lo menos ha leído algún cuentillo ahí que narra que Dios manda plagas y el agua se vuelve en sangre y las ranas y los piojos y las úlceras y la última de las plagas a donde el faraón dice ya no basta ya váyanse ya no los quiero se mueren los primogénitos y Dios le dice a su pueblo para que no te pase a ti vas a sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero la vas a ungir la vas a embarrar en el portal de la de la puerta para que cuando venga el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos si el ve la sangre sobre la puerta el pasa de largo eso significa pascua 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 significa seguir adelante y entonces nace la pascua pero dentro de la pascua hay otra celebración que se llama los panes sin levadura esa celebración de los panes sin levadura va en conjunto y es muy interesante porque lleva muchas cosas que de acuerdo a éxodo 12 se tenían que hacer por ejemplo no se podía y ayúdenme mujeres porque yo no sé de eso pero no se podía hornear el pan con levadura es decir no tenía que inflarse no tenía que ser sin levadura la levadura en la escritura nos habla de influencia es decir harían un pan sin levadura para que fuese el recordatorio que tenían que salir de la ciudad rápido y estas dos celebraciones de las que estamos hablando son las que vamos a ver en un minuto perdóneme si le estoy aburriendo con mucha historia yo sé que a usted lo que le interesa es la biblia ahorita voy a ir a la biblia yo sé que cuando hablo de la biblia todo mundo está atento y así con ganas y cuando hablo de historia se aburren y se duermen pero es importante que usted sepa un poquito acerca de esto déjeme continuar en éxodo cuando se establece la pascua se dice que deben seleccionar un cordero el día 10 del mes del primer mes que día tenía que estar con ellos 10 11 12 13 14 tenía que estar con ellos 4 días 5 días depende de la hora que lo adquirieran y para el día 14 tenían que sacrificarlo el otro día estaba platicando con un profesor amigo mío que me dice la cosa más horrenda que me ha pasado en la vida es que mi papá me regaló un becerrito no un cordero un este una ovejita y son son hermosas de chiquitas son bien bonitas y yo pensé que era mi mascota y yo la alimentaba yo le daba agua jugaba con ella y era bien bonito lo que yo no sabía es que mi papá estaba esperando que creciera y un día en la madrugada me paró mi papá y me dijo dice eso me pegó muy fuerte a mí en el corazón dice porque un día en la madrugada después de unos meses mi papá me levantó y me dijo ven hijo me vas a ayudar yo me paré como cualquiera y fui a ayudarlo y resulta que tenía mi pobrecita ovejita en las patas colgadas y me dijo tú vas a tener los honores y yo tuve que cortarle el pescuezo a mi ovejita y matarla horrible ¿cierto? ¿sabes cuál es la intención de que la familia tomara una ovejita la llevara a su casa la cuidara durante cuatro días y al cuarto día la matara? que se diera cuenta de la gravedad del pecado que así como dices ¡ay que cruel! exactamente esa es la gravedad del pecado que te dieras cuenta que el pecado es horrible si tú vas a la escritura tú vas a ver que en en Mateo 21 el lunes Jesús va en un pollino entrando a la ciudad y la gente empieza a gritar ¿qué? ¡Osada! ¡Hijo de David! ¡Ay bendito el que viene en el nombre del Señor ¡Osada en las alturas! ¿sabes qué significa eso? Tú eres nuestro Cordero y esos mismos que el lunes gritan ¡Osada! el viernes van a decir ¡Crucifíquenlo! ahora la Pascua empieza a tomar una mejor forma es decir un mejor sentido José fue el historiador del que les he hablado mucho dice que en esta época se sacrificaban 250 mil ovejas corderos estaba yo haciendo la cuenta ¿por qué? matar a 250 mil corderos no es nada fácil pero eso me lleva a recordar que en la institución de los sacerdotes había muchísimos sacerdotes o sea no había uno o dos había muchos había turnos de sacerdotes unos que entraban en la mañana otros que entraban en la tarde otros que entraban en la noche y dice ah pues ahora entiendo se necesita mucha gente dijimos que la ley marcaba que el cordero no se podía comer menos de 10 personas entonces si se necesitan 10 personas para comer un cordero y se mataban 250 mil entonces ¿cuántas personas había? bien fácil 2 millones y medio y de ahí sacamos las cuentas y decimos ah o sea que estaba reventando todos los hoteles todo estaba atascado como Veracruz en Semana Santa todo pascaba la playa no hay donde así así estaba le decían la ciudad de las carpas ahora imagínate busca un lugar a donde celebrar la Pascua en una época del año a donde está todo lleno era una época del año dramática regálale a tu nena un corderito y luego mátaselo ¿es tu hija? ¿no? ya te estoy ya te estoy regálale a tu hija un corderito regálale a tu bebé dile mira mi amor te traje un corderito que crezca que se encariñe y luego le dices ven vamos a matarlo a ver que siente era una época dramática terrible pero era una enseñanza brutal de lo que hace el pecado una época en la que tuvieron que verse cara a cara con el pecado el sacrificio que demandaba en ese momento el pecado un tiempo donde se representaba la necesidad de muerte de sacrificio de un inocente para la expiación de pecado ahora sabemos lo que dice el libro de hebreos ninguno de los corderos sacrificados ni nada de las cabras y toros pudieron hacer nunca nada de esa sangre para el perdón de pecado no se pudo perdonar un solo pecado solamente era un simbolismo sin embargo va a venir el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y una sola vez y para siempre en una cruz va a derramar su sangre y entonces vendrá el perdón de pecados él es el cordero de la pascua al mismo tiempo que se va a celebrar la pascua se celebra la fiesta de los panes sin levadura los panes sin levadura como les decía hace un rato era una instrucción para las mujeres hebreas para que hicieran pan sacaran un pedacito de esa masa antes de hornearla la dejaran fermentar para la próxima vez que se utilizara y era cuando ellos salieron de Egipto y Dios les dijo no tomes pan con levadura porque la levadura representa influencia y lo que está diciendo es cuando salgas de Egipto no lleves nada de Egipto deja toda esa vida atrás no lleves nada de ese estilo de vida a la nueva vida que te voy a dar estás siendo librada de esto vas a una tierra nueva no necesitas nada de tu vida pasada y se convirtió en un simbolismo de aislar las cosas mundanas entonces ambas fiestas tienen un significado profundo perdón de pecados al morir el cordero derramar su sangre en una cruz y una nueva vida la pascua y los panes sin levadura perdón y nueva vida ahora todo esto está en el marco de un tiempo perfecto acompáñame a Marcos 15 42 ahora si ya despierten los que estaban durmiendo Marcos 15 42 dice cuando llegó la noche porque era que la preparación es decir la víspera del día de reposo alguien dígame de ustedes teólogos cuando era el día de reposo gracias sábado entonces si es la víspera del día de reposo que día es viernes y entonces si dice dentro de dos días en que día estaba hablando miércoles capiche miércoles jueves viernes sábado día de reposo ok ahora escuche el día de preparación se convirtió en una palabra para viernes ok cuando usted vea día de la preparación usted entiende que era viernes juan 19 14 era la preparación de la pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey de que día estamos hablando viernes así es juan 19 31 entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua o en otras palabras viernes a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo cuando es el día de reposo sábado pues aquel día de reposo era de gran solemnidad porque se acuerdan que decían los judíos en el día de reposo no puedes caminar más de no sé cuantos pasos o sea a ese extremo iban entonces como era de gran solemnidad rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí por eso le decía yo la semana pasada que cuando Cristo está en la cruz no vemos un Cristo que se resiste que uy no quiero morir uy de eso aguanta tantito más no vemos un Cristo que va a la cruz y dice consumado es y se entrega por eso dice a mi nadie me quita la vida yo la pongo porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar por eso la escritura dice que a el no le quebrarían los huesos porque a el nadie lo mató el cedió dice la escritura que el fue llevado al matadero que no dijo nada alguna vez has corregido a tu hijo físicamente le has dado con la vara y que dice no espera no 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 espera perdóname no el no dice nada el simplemente dice va vamos a eso vine a morir Juan 19 42 ahí pues por causa del viernes si entiende por la preparación de la pasca de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús porque aquel sepulcro estaba cerca no hay duda Jesús fue crucificado un viernes no pudo haber sido un jueves por el que no se llama el jueves el día de preparación en el versículo 17 de Mateo 26 es jueves por la mañana y hay muchas cosas para preparar para la pascua tuvieron que prepararse matando un cordero y eso solo se podía hacer en el patio del templo no era como ahora que dice donde lo matas aquí en el patio aquí atrás de la casa aquí lo matamos no 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 había que llevarlo al templo no se podía hacer en ningún otro lado y no nada más eso había un horario o sea para matar al cordero había que llevarlo primero había que escogerlo tenerlo contigo ciertos días luego había que irlo a sacrificar al templo y era un horario o sea no era que ay ya llegué son las nueve y vine temprano yo llegué a las cinco de la mañana para que me toque primero no 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 el horario está establecido y el horario es de tres de la tarde a cinco de la tarde y después no se matan más tuvieron que preparar así que había que escoger el cordero llevarlo al templo sacrificarlo preparar el pan sin levadura conseguir agua salada porque en la pasco se ponía agua salada para recordarle las lágrimas derramadas en la esclavitud o sea todo lo que tiene que ver con la comida que ellos preparan en la última cena tiene un simbolismo tuvieron que tener hierbas amargas que juntaron en un hisopo para recordarles la amargura de Egipto había una pasta hecha de manzanas dátiles granada nueces así como una masa espesa que a la vista no es muy agradable pero que seguramente sabe muy rica pero era un símbolo escuche de la fabricación de los ladrillos que hacían en Egipto y algunas familias le agregaban unas vainas de canela que simbolizaban la paja que utilizaban para hacer los ladrillos entonces todo tiene que ver había cuatro copas en la cena un día vamos a hacer una representación aquí vamos a explicar una por una para que usted y yo entendamos que todo tiene un simbolismo no le voy a preguntar si usted ha sufrido algo porque yo sé que usted ha sufrido algo como todos lo que le quiero recordar y animar es que lo que hayas pasado en tu vida todo tiene una razón de ser y Dios permite ciertas cosas en sus hijos para que aprendamos las cuatro copas son un pacto de Dios le voy a leer éxodo 6 éxodo 6 versículos 6 y 7 dice por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y aquí hay cuatro promesas son las cuatro copas que ellos ponen en su mesa los sacaré debajo de las cargas de los egipcios los libraré de la esclavitud tres te redimiré con mi brazo extendido cuatro yo seré tu Dios esas cuatro copas que ellos utilizan en la mesa tienen una representación todo eso es un simbolismo de la pascua que tenían que preparar cuando leímos hace un rato en Mateo 26 17 que le dicen donde quieres que preparemos la pascua tienen un montón de cosas que ir a preparar para la cena no es como que pasamos ahorita a Walmart compramos unas cosas y nos vamos a cenar no había que hacer un montón de cosas y como les dije hay también que ir a como hoy tenemos que pasar a hornear la pierna o el pavo o lo que vayamos a cenar no se nos vaya a olvidar porque si se nos olvida no bueno pues también cierran la panadería y ya no la vamos a poder hornear bueno también ellos tenían que llevar a sacrificar el cordero a ciertas horas porque desde Éxodo 12 6 dice y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo enmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes es decir había un horario ahorita les voy a enseñar el reloj no el mío sino el de ellos el que usaba había que hacerlo entre las dos tardes era muy preciso los judíos tenían un horario peculiar y el cordero tenía que ser sacrificado dice José fue entre la novena y undécima hora es decir entre las tres y las cinco ahora recuerde que para ellos las noches comenzaban a las seis de la noche de la tarde para ellos la noche comenzaba a las seis así que tenían que ir entre las cinco entre las tres y las cinco para matar al cordero éxodo 12 8 dice y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán tenían que juntarse en algunas ocasiones con vecinos porque no podía quedar nada no es como para mañana o sea hoy en la noche vamos a decir vamos a cenar rico y este y como no podemos acabarnos todo porque hacemos en abundancia yo le voy a animar algo cuando usted hoy en la noche se sienta a comer su cena piense en aquellos que no tienen y si usted conoce a alguien que no tiene tómese un tiempo aparte algo y lléveselo y dígale toma te comparto de lo mucho que Dios me ha dado ellos no podían dejar nada tenían que comerse todo por eso a veces se juntaban dos familias no podía quedar para mañana el recalentado nos vemos aquí como a las once no tenía que acabarse todo ese día y algunos dicen bueno pero había que preparar la cena ni siquiera hemos tocado Mateo 26 17 apenas estamos por entrar a mi me encanta algunos dicen a que horas y puedes pensar por qué pasaron por tanto problema por qué no se quedaron allá donde estaban en Betania por qué es que tuvieron que ir a Jerusalén porque la ley dice que si ibas a celebrar la Pascua tenía que ser dentro de la ciudad no podía ser en otro lado tenía que ser de 10 a 20 personas los que comieran cuántos eran ellos 12 o sea estaban dentro de la norma Mateo 26 18 ahora sí pasamos al siguiente y él dijo y él dijo ir a la ciudad a cierto hombre y decirle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos espérame hay dos millones de personas Isaac ve a Soriana y busca un hombre y dile que Jesús lo va a ir a su casa qué es lo primero que piensas a quién o sea la traducción literal del griego dice señor fulano espérame me vas a mandar a buscar a alguien dime cómo se llama no cómo lo encuentro o sea hay dos millones de personas no es como sí vete a buscar a don Cordero dile allá el de las carnitas ese ay sí es cierto no no aquí es ve a buscar a un hombre encuentra un hombre que no voy a decirte quién es y sólo tenemos dos opciones aquí hermanos o bien Jesús dijo ve a buscar al señor fulano porque no sabía quién era o porque no quería que supieran quién era yo le voy más a la segunda que a la primera porque Jesús sabe todo amén cómo vas a encontrar al señor fulano bueno afortunadamente Marcos llena un espacio que Mateo no porque se acuerdan que siempre les he dicho que Mateo lo ve así Marcos lo ve así Juan lo ve así y Lucas lo ve de otra forma es decir todos escriben de lo mismo pero tú lo percibes de una forma él lo percibe de otra y él lo percibe de otra y Marcos escribe y dice añade a esto dice que es un hombre que va llevando una jarra con agua y tú dices pero qué de especial tiene eso muy simple las jarras de agua o las cubetas de agua o los cántaros de agua no eran llevados por hombres eran llevados por mujeres y entonces dice bueno pues voy a llegar a la ciudad y voy a encontrarme con un hombre que está haciendo algo inusual alguien que lleva un cántaro de agua cuando lo vea lo voy a seguir voy a entrar y voy a preguntar Marcos 14 versículos 13 y envió Dios y envió dos de sus discípulos y les dijo id a la ciudad y os saldrá le encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle y donde entrare decida el señor de la casa mi maestro dice dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos ahora aquí cuando le dice que vayan a la ciudad y lo manda a dos muchos se preguntan y dicen quiénes son esos dos lo más lo más seguro es que hayan sido los más íntimos dentro del grupo de doce discípulos había un grupo que era el más cercano y la instrucción que se dio en otras ocasiones es vayan de dos en dos a predicar el evangelio cierto cuando manda estos dos a la ciudad algunos teólogos dicen y opinan que pudo haber sido Pedro y Juan algunos dicen mandó solamente a dos porque si hubiese mandado a todos para ir a sacrificar el cordero al templo imagínate que hay doscientos cincuenta mil corderos que sacrificar y que lleguen la familia entera que vaya yo con mi prole por ejemplo que somos seis ahí venimos ¿cuántos son? somos seis no pueden pasar los seis imagínate vas tú con seis tú llegas con cuatro aquel viene con ocho o sea ¿dónde metemos a tanta gente si de por sí son muchísimos? nada más se permiten dos y entonces Jesús dice vayan dos busquen al hombre preparen las cosas vayan a sacrificar el cordero preparen todo algo interesante que alguna persona que estudia la Biblia dice es que esta persona a la que se le envía a preguntar ¿dónde está el aposento? debió haber sido alguien que seguía a Jesús que había escuchado de su enseñanza ¿pero por qué tanto secreto para saber dónde va a ser y quién es ese fulano sigue al que lleva el cántaro de agua y donde se meta ahí entra ¿por qué tanto secreto? te diré la simple razón te lo dije la semana pasada ¿por qué? por Judas Iscariote mira lo que dice Mateo 26 16 y desde entonces buscaba oportunidad para ¿quién? Judas si Judas hubiese sabido ah a tal hora va a estar en tal lugar en un aposento alto donde no hay mucha gente ahí le caemos ahí lo agarramos entonces como no ha llegado su tiempo porque Jesús tiene que pasar la pascua con sus discípulos dice Pedro Juan busquen al señor fulano van a encontrarlo ahí en la ciudad van a encontrar un hombre llevando un cántaro pregúntale si está todo listo y entonces los demás se quedan así como que y se van estos dos y no los vuelven a ver hasta en la noche van a llegar a la casa del señor fulano guiados por Jesús y hasta ese momento Judas no se puede no puede decir espérame ahorita vengo voy a no ya llegamos todos a la cena vamos ¿por qué? porque tiene que participar el señor Jesús de la pascua ¿ya empieza a ver la pascua desde otra perspectiva de otra manera? que bueno era esencial que Jesús celebrara la pascua con sus discípulos porque quería usarlo como ejemplo de su propia muerte porque quería transformar eso en la última cena de Jesús quería tener una mesa en comunión con ellos enseñarles acerca de su muerte decirles que lo hicieran para recordarlo tenía mucho que enseñarle a sus discípulos quería darles la promesa del Espíritu Santo y porque aún no era el tiempo para él para morir hasta que se llevara a cabo todo esto así que no permitió a Judas buscar o tener la oportunidad para entregarle Judas cuando tuvo la oportunidad para entregar a Jesús la aprovechó y los llevó al jardín y ahí lo entregó o sea tuvo una oportunidad la aprovechó y ahí lo arrestaron pero mientras no fuera el momento no iba a suceder ok Mateo 26 19 y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua cuando tú lees Mateo 26 19 y recuerdas Mateo 26 17 donde dice el primer día de la Pascua de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? y luego lees Mateo 26 21 dice y mientras comían dijo de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar cuando juntas esos tres versículos ves claramente que estaban comiendo la Pascua es muy claro Mateo Marcos Lucas nos dicen en los capítulos 14 22 etcétera etcétera que se llamaba la Pascua no hay duda acerca de esto pero hay un problema y aquí es a donde si no pone usted atención no le va a entender la intención de decirle y aclararle este problema es para que usted defienda su fe cuando alguien le diga a ver a ver a ver ¿por qué? ¿no le ha pasado que de repente le dicen a ver ¿por qué aquí en esta parte de la Biblia dice esto y aquí en esta otra dice esto? se contradice mira aquí dice esto y aquí dice otra cosa ya ves tu Biblia no es cierto y entonces como no sabes dices pues no sé qué decirte pero si conoces la Biblia entonces dices no, no, no a ver siéntate te voy a explicar ¿ok? así que el que quiera tómelo tenemos un problema porque la Biblia nos habla que Jesús y sus discípulos están comiendo la Pascua pero cuando tú vas y lees Juan 18 28 y dice llevaron a Jesús de casa de Caipás al pretorio era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua entiendes que aquí ya es viernes en la mañana ¿sí? ¿están conmigo o no? pero Jesús lo comió el jueves en la noche ¿qué pasa? el jueves por la tarde mataron al cordero por la noche se lo comieron según nuestro recuento de días sería el jueves por la noche entonces Judas salió por la noche para la traición Jesús dejó la comida en medio de la noche fue al jardín llegaron los soldados al jardín lo capturaron en la noche amanece el viernes lo llevan a juicio por la mañana ya ha sido sacrificado el cordero otra vez el jueves por la tarde ya se comió la Pascua entonces llegamos al viernes en la mañana los judíos tienen a Jesús los llevan a Caifás están ahí con él no quieren entrar porque dice se van a contaminar como es un lugar gentil no quieren entrar y dicen porque si nos contaminamos no vamos a poder comer la Pascua y entonces ahí radica el problema Jesús ya comió el cordero cae la noche amanece lo arrestan los judíos no quieren contaminarse porque no han comido la Pascua Juan 19 14 era la preparación de la Pascua y como la sexta hora entonces dijo a los judíos he aquí vuestro pero ahí ya lo van a crucificar y entonces surge y dices a ver o yo no entiendo o alguien se equivocó en la Biblia porque yo leo una cosa y luego leo otra y entonces los que no estamos firmes en la fe decimos ay señor ayúdame porque yo la verdad te amo mucho pero no entiendo cierto es viernes es la hora sexta que está pasando aquí bueno primero creo que es importante que nosotros entendamos que las fechas de la crucifixión han sido investigadas por personas serias y se han publicado diversos documentos acerca de esto la Biblia es la fuente de la verdad amén y ahí basamos sobre nuestra fe pero cuando Cristo muere en la cruz dice que la se oscureció el cielo tembló la tierra cierto ok ahora escuche ese eclipse que hubo los científicos de hoy en día las personas que estudian le voy a leer una porción de una revista que se llama Nature o Naturaleza que tiene por título la fecha de la crucifixión es un artículo escrito por Colin Humphreys y W.G. Waddington del Departamento de Metalúrgica Ciencia y Materiales de la Universidad de Oxford de la Universidad del Colegio de Jesús del Departamento de Astrofísica de Oxford escuche la fecha de la crucifixión ha sido objeto de debate durante muchos años pero no se ha llegado a un acuerdo ni en el año ni en el día mediante cálculos astronómicos hemos reconstruido el calendario judío en el primer siglo y hemos fechado un eclipse lunar que algunas referencias entre ellas bíblicas sugieren que siguió a la crucifixión la única certeza sobre la fecha de la crucifixión es que esta tuvo lugar durante los 10 años en que Poncio Pilato fue procurador de Judea entre el año 26 y 36 mientras que el día de la ejecución también es incierto dado que aparentemente hay una diferencia de un día entre la fecha que se da en el Evangelio de Juan lo que estamos viendo y lo que indica Mateo Marcos y Lucas o sea parece ser que hay una situación ahí luego continúa el artículo y dice hemos reconstruido el calendario judío en el primer siglo mejorando la precisión de los anteriores versiones hemos intentado reconciliar la evidencia documental existente con nuestra reconstrucción del calendario judío y hemos utilizado cálculos sobre la ocurrencia de un eclipse lunar que si se acepta permiten determinar de forma precisa escuche día mes y año de la crucifixión la evidencia apunta que fue viernes 3 de abril del año 33 como la fecha en que murió Cristo viernes de acuerdo a las investigaciones y todo ok seguimos no se pierda ok no se pierda Mateo 27 versículos 46 en adelante es mucho para usted es ya lo ya lo dice ya me perdí ya no sé ya no si es mucho vuélvalo a escuchar ahora que lo subamos al internet no lo vuelve a poner y dice ah ya entendí Mateo 27 46 cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo esto es Dios mío Dios mío por qué me has desamparado algunos de los que estaban ahí decían al oírlo a Elías llama a este y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber pero otros decían deja veamos si viene Elías a librarle mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu a qué hora clamó me regreso dice que clamó a la hora novena ponme la imagen porfa Efra la hora novena ¿qué hora es? tres de qué la tarde ok la hora novena tres de la tarde entre las tres y las cinco es cuando se sacrificaban los corderos Cristo murió un viernes a la hora que mientras los sacerdotes estaban sacrificando los corderos en el templo él era crucificado en una cruz coincide todo ahora escuche todavía no acabo es el preciso momento en que se oían los gritos de las ovejas allá en el templo cuando los estaban matando dice primera de Corintios espérame antes de ir allá esa es la hora como los judíos repartían su día decían la hora sexta allá a las doce la puesta del sol la mañana la tarde primera hora segunda hora la primera vigilia la segunda vigilia o sea la tenían divididas por horas decían seis de la tarde seis de la noche seis de la mañana seis de la noche un día como hace muchos años cuando no había relojes cuando se cuando se ocultaba el sol ahora a qué hora se oscurece seis siete decían ya es de noche y se iban a dormir perdóname como en los ranchos no cuando dicen ya no hay luz ya es hora de encendían sus velas decían se acabó y a dormir y eran las ocho de la noche y todo el mundo durmiendo ahora qué onda no bueno ahora es diferente pero no no ha cambiado mucho en algunos casos ok primera de corintios cinco siete desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva pues ustedes son como el pan de la pascua que no tienen levadura porque cristo nuestro cordero de la pascua ya ha sido sacrificado cristo el cordero de la pascua jesús vino a la ciudad lo escogieron en el día seleccionado murió en el día tradicional cumplió las profecías fue a la cruz fue a la cruz el día que tenía que ir a la cruz pero qué está haciendo Jesús con la pascua el jueves por la noche si lo que leímos en Juan dice que no querían entrar para no contaminarse porque no habían comido la pascua entonces qué está sucediendo la respuesta es fascinante por las cosas que coinciden algunos dicen no es que lo que Jesús comió no era la pascua pero la biblia lo sigue llamando pascua además Jesús insistió en que estuvieran dentro de la ciudad si hubiera sido cualquier otra comida lo hubieran podido hacer en Betania y haberse ahorrado un montón de problemas por qué tener que entrar a la ciudad además era raro que los judíos comieran por la noche otra cosa Judas cuando Jesús lo vamos a ver la próxima semana cuando Jesús le dice se le acerca a Jesús y le dice lo que tienes que hacer ve y hazlo pronto y se levanta y se va en el tiempo de la pascua se le daba dinero a los pobres y entonces cuando él se levanta y se va los demás pensaron que les iba a dar dinero a los pobres y eso no sucede en ningún otro momento entonces tiene que ser la pascua pero entonces cuál es el problema con el día de diferencia bueno depende de cómo cuentas los días de qué a qué y ahí está el punto unos lo cuentan de medio de media noche a medianoche es decir para nosotros el lunes va a comenzar a las 11.59 de esta noche termina el domingo y a las 12 ya es lunes ¿cierto? algunos todavía nos confundimos como el otro día que mi yerno me invitó a ver una premiera y dice vamos a tal hora que no sé qué y resulta que era yo pensé que era hasta el otro día y no pues ¿cómo? o cuando vas a tomar un vuelo o un autobús y dice a las 0 horas ¿a qué horas son las 0 horas? o sea hay gente que todavía no acaba de entender eso ¿no? pero el siguiente día comienza a partir de las 12 en punto ¿no? pero algunos dicen no empieza bueno en tiempos bíblicos no, no empieza de 12 a 12 empieza de atardecer a amanecer exacto entonces dicen bueno entonces ¿cómo está aquí? de puesta de sol a puesta de sol depende de cómo lo mires éxodo 12 18 en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde aquí ve día de tarde a tarde no lo ve de medio a noche a medianoche lo ve de tarde a tarde entonces aquí hay una situación Mateo 28 1 pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro al amanecer ahí empezó el día para ellos ellos lo ven cuando amanece y cuando va y cuando anochece cada quien tiene las perspectivas diferentes de cómo medir el día a dónde nos lleva todo esto debemos ver de qué se trata quién habla cómo está conformado todo Deuteronomio 16 4 y no se verá no se y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días y de la carne que mataras matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana de la tarde a la mañana es decir hay muchas perspectivas de cómo ellos calculaban el día Josefo otra vez el historiador judío decía lo siguiente y es importante cuando tú estudias la biblia tú debes estudiar la biblia en diferentes versiones una dos con concordancia tres con la historia porque la historia te enriquece Josefo historiador dice y eso está increíble que el cordero pascual debía comerse durante la noche y no quedara nada para la mañana la misna que es la recopilación de los judíos de su ley dice que debe ser comido antes de la medianoche entonces ambos estaban comprometidos con el hecho de que quienquiera que lo comiera tenía que comerlo antes del amanecer del otro día ahora mientras profundizas en esto te vas a dar cuenta que los de Galilea contaban de cierta forma el horario y los de Judea lo contaban de otra forma y para resumirte y para no hacerte más Jesús que era de Galilea contaba al día de una forma y los de Judea fariseos religiosos lo contaban de otra forma ahora voy a poner una pausa ahí y piensa conmigo y tiene lógica matar 250 mil corderos en un día era imposible por eso ellos aceptaron la práctica que vengan jueves y que vengan viernes y en dos días matamos 250 mil estaba yo haciendo la cuenta matar 250 mil corderos en 120 minutos que es de 3 a 5 tienes que matar 20 corderos por minuto es imposible entonces resumo que sucede ya los aburrí Jesús tuvo que participar en la Pascua con sus discípulos comer con ellos enseñarles ir a la cruz el viernes morir a la misma hora que estaban matando a los corderos era una práctica aceptada que los de Judea lo hicieran ese día no perdónenme los de Galilea lo hicieran ese día y los de Judea lo hicieran al otro día porque unos contaban y medían el día de una forma y otros contaban y medían el día de otra forma no tengo forma de enseñárselo aquí en la escritura porque eso no está aquí pero es historia y si lo puedes aceptar entonces coincide lo que dice la escritura cuando unos dicen pero no han celebrado la Pascua y él ya la celebró pero bueno usted tal vez quiera indagarlo por su cuenta investigarlo para que usted no se quede con esa duda esa es la importancia entonces miramos la historia de Jesucristo y vemos que es más que una víctima todo coincidió no se salió nada de la organización todo fue a través de una preparación perfecta en armonía para un plan divino de desarrollarse y de controlar todo lo que habría de suceder para llevar esto a la cruz y así y solamente así entendemos que Cristo no es una víctima y que sigue siendo majestuoso glorioso digno nuestro Salvador no pierde dignidad no lo tomaron un montón de asesinos no fue traicionado solamente porque si él mantiene su majestad y tiene control de todo lo que sucede amén espero les sirva y lo puede usted recordar si no le animo a que lo vuelva usted a escuchar oremos Señor quiero agradecerte por la oportunidad que me das de poder enseñar tu palabra te agradezco enormemente el que me permitas compartir con mis hermanos Señor la riqueza que hay en tu palabra gracias porque hoy podemos entender de mejor manera la Pascua podemos ver a tu Hijo Jesucristo llevando todo en control preparándose para ir a morir por nosotros a la cruz para perdonarnos nuestros pecados gracias porque eres justo fiel bondadoso paciente misericordioso gracias por la vida de mis hermanos gracias por este día tan especial en el que podemos todos coincidir que para nosotros es un momento memorable recordar que viniste a esta tierra a morir por nosotros que naciste como hombre te despojaste de tu deidad caminaste en esta tierra Señor experimentaste todas las cosas que hemos experimentado y que experimentamos los hombres en nuestra carne y aún así saliste victorioso gracias por tu gran amor y por tu enseñanza bendice a mis hermanos cuídalos en estas fechas protégelos ayúdales Señor a permanecer Señor en ti a recordar que eres tú el motivo de todo